Nuestra posición realmente está con el Padre, no queremos que el Padre se lo lleven, porque entendemos que ha sido una persona que ha hecho mucho por MOCA, sobre todo por nosotros, centro juvenil, colegio, por la juventud en general. También entendemos que se debe a una congregación, que se debe a sus superiores, que también hizo voto de obediencia, eso también lo entendemos. Pero en este momento en que nos encontramos, tanto en el colegio, en el centro juvenil, es crucial la presencia del Padre entre nosotros. Por eso apelamos por este medio de que sus superiores nos escuchen y nos puedan conceder que el Padre se quede un tiempo más con nosotros, hasta que ellos crean prudentes, pero por lo pronto necesitamos al Padre mismo. Si analizamos bien la trayectoria del Padre Bebereno Gregorio García, aquí en el Colegio Don Bosco, es uno de los padres que más contribuye al desarrollo de la educación MOCA. No obstante, ahora mismo estamos trabajando en una extensión en el Camito de la Piragua, y creemos, creemos, que si al Padre no se le da otra oportunidad para seguir trabajando, eso se va a desbordar después que ha tenido tanto auge, tantos niños inscritos ya en ese centro educativo. Entonces, no vale la pena todo lo que él ha hecho. Hay que tomar eso en cuenta, porque el Padre necesita cuatro años más para seguir avanzando en la educación MOCA. Y eso es lo que todos queremos. En nombre de los maestros, también nosotros queremos reiterarle al superior que por favor, deje un tiempo más al padre Gregorio García en nuestro colegio. Por las diferentes actividades que nosotros estamos realizando, ahora más que nunca en la unidad del trabajo, tanto en el plantel con una tanda extendida que tenemos, queremos que el superior Francisco, que nos tenga, ponga su buen oficio ante lo demás también, para que nos deje el Barregollo aquí en MOCA. La tanda extendida, la extensión, como decía el profesor Manuel, en la Piragua, se llamará Colegio Tom Bosco, extensión Mario Cidadora. También los trabajos que tenemos aquí en la tarde, también con la tanda extendida, para que nosotros vamos a seguir trabajando con esa unidad como hasta ahora hemos hecho en todo. Los maestros se sienten muy, muy tristes cuando hemos escuchado esa noticia que nos llevan al padre Gregorio aquí de MOCA. Así que esperamos que ante Dios, primero, que nos ayuden en esta parte. Y se le den un tipecito más, y sabemos que Goyo ha sido un tesonero, aquí tanto en el deporte, en educación, en todo el trabajo, Goyo ha sido uno, uno, aquí mismo. Así que... ¡Queremos a Goyo! ¡Queremos a Goyo! ¡Queremos a Goyo! Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.